Quiero invitarlos a la 29ª Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Jalapa, Veracruz 2018. Y quiero invitarlos el domingo 5 de agosto a las 12 horas en el Salón de Actos del Colegio Preparatorio de Jalapa a la presentación de mi libro Mi Superhéroe Favorito, que ha sido ilustrado por Rosita Edahín. Donde realizaré la presentación editorial de los libros Panturra y Mundo Gris, publicados por Nobel Editores. Estaremos presentando Che, Una Vida Revolucionaria, el tomo 3 de esta novela gráfica llamada El Sacrificio Necesario. Voy a platicar mucho sobre las leyendas y los cuentos, sobre todo en torno a la flauta. Somos autores del libro Construye Nuestra Voz, Estrategias y Vivencias de Lectura y Escritura. Le invito a la presentación de mi libro, que lleva por título Para hablar de la Huasteca. Si te gusta encontrar increíbles historias a través de los libros y te gustaría compartir tus comentarios por medio de videos en YouTube, no te pierdas la próxima charla, que el libro leeremos hoy. ¿Te ha pasado alguna vez que has tenido miedo de quedarte sola? ¿Que tienes miedo de que tus padres no regresen por ti a la escuela? Eso es lo que le sucede a Lucrecia, la protagonista de este cuento. ¿Qué libro leeremos hoy? No puedes faltar. Estén allí. No falten. Los esperamos. Acompáñenos. Los espero. No falten. Auspiciada por el Instituto Veracruzano de la Cultura. No falten. Espero que nos acompañen. Allá nos vemos. Acompáñenos. 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 Acompáñenos.